Muy buenos días, me llamo Fernando Herboso de Herboso Realty Group y aquí hoy día vamos a hablar acerca de la modificación de préstamos que los bancos están otorgando a los dueños de casa cuando se encuentran en una situación donde ya no pueden pagar sus pagos mensuales y los bancos realmente están tomando una ventaja contra los dueños de casa forzándoles a hacer firmar unos papeles como que se llaman realmente la modificación de préstamos. Una de las cosas que yo trabajo muy cerca con mucha gente, con muchos dueños de casa es de que les hago realizar realmente lo que es la verdad cuando se acerca una modificación de préstamos. Una modificación de préstamos debería ser beneficioso no solamente con el banco pero también debe ser beneficioso con el dueño de la casa. En muchos casos estamos viendo de que los bancos están tomando todo el beneficio y no dando ninguna clase de beneficio al dueño de casa con solamente dejarles que se queden en esa casa temporalmente hasta que ellos realmente realicen de que no es una buena cosa estar pagando por una casa en una modificación de préstamos solamente porque es un lugar donde vas a vivir y vas a tener un techo sobre un techo sobre su propia cabeza. Una modificación de préstamos cuando no tienen la reducción de reducir el principal de su préstamo el principal de lo que usted debe al banco entonces no le beneficia a usted por muchas por muchas cosas esto es realmente una realidad de que cuando una modificación está firmada entre entre un dueño de casa y un prestamista y no le van a reducir el principal el amonto principal de lo que usted debe al banco eso no le está beneficiando a usted le está beneficiando al banco porque lo que pasa es de que después de que haga usted una firma de una nueva modificación de préstamos con su prestamista usted realmente está comprando su casa nuevamente y realmente usted está comprando su casa a un precio exorbitante porque ahorita los precios han bajado sumamente mucho desde que cuando usted seguramente compró la casa inicialmente por esa misma razón usted usted está pagando obviamente un precio que no debería pagar por una casa y se está poniendo en aprietos porque eso solamente es una reducción temporal porque va no va a poder vender esta casa de aquí a tres años cuatro años siete años diez años porque todavía no va a poder venderlo por el precio de lo que usted debe al banco y aún así si usted realmente al final vende esa casa de aquí a siete a diez años esperando de que la casa sube en valor para poder hacerlo porque realmente usted está viviendo en una casa solamente pagando al banco para que se beneficie él y después de siete a diez años usted lo va a vender y va a decir al banco aquí está su dinero muchas gracias por dejarnos vivir en esta casa pero usted ha desperdiciado los últimos siete de diez años de su de su vida y de su trabajo pagándole al banco cuando no hay ningún beneficio para usted ningún beneficio para su familia por esa misma razón quiero indicarlos que que vengan a mi website short sales expert puntocom donde el sueño americano se vuelve una pesadilla y quisiera que ustedes me llamen a un teléfono que les puedo dar para que puedan dar más información acerca de su propio caso mi nombre es fernando herbozo de herbozo y asociados y mi compañía es short sales expert puntocom y mi teléfono directo es 2 4 0 4 26 5 7 5 4 yo trabajo en maryland en washington dc y virginia por favor llámame fernando herbozo 2 4 0 4 26 5 7 5 4 muchas gracias